Hola, buenas noches, yo soy Fernando Torres, oficial de medios de Comeball en este partido atlético paranaense y Jorge Wisterman. Vamos a empezar la conferencia con el jugador de Jorge Wisterman. Primera pregunta, Paola Ariane de Game Over Deportes. Leonel Rustiniano, tras sumar de local y depender de ustedes mismos, ¿es posible soñar con una clasificación tan bien de visita en Chile? Bueno, buenas noches. Efectivamente creo que nuestra mente está a poder pasar de fase. Hoy día sacamos un punto valioso que nos permite soñar con la clasificación y creo que tenemos mucha fe y mucho optimismo que se nos pueden dar las cosas para poder clasificar. Obviamente tenemos un partido bastante duro también de visitante con Colo Colo y yo mediante vamos a tener tiempo para poder prepararlo y plasmarlo de la mejor manera. más una pregunta de Hernán Marcelo González. Tras este punto en Brasil, ¿cómo será la planificación de plantel pensando en partido en Chile frente a Colo Colo? ¿Usted cree en un equipo tan difícil contra Atlético? Sí, creo que más que nada creemos en nosotros mismos, en lo que podemos dar y en lo que en realidad queremos. Así que somos un equipo compacto en muchas líneas y la verdad que estamos con el deseo de poder clasificar y poder hacer bien las cosas en el siguiente partido donde no va a ser nada fácil. Pero bueno, hoy día creo que hemos demostrado también que podemos ser un equipo bien ordenado en todas las partes del partido y vamos a ir a buscar la clasificación a Chile. Yo creo que lo que debemos corregir un poco más es la tendencia del balón, ¿no? Creo que hoy día no es que tuvimos mucho balón, pero más nos abocamos a lo que era lo táctico en defensa y creo que tenemos que mejorar eso para no sufrir demasiado como hoy contra un gran equipo. Así que creo que va a ser lo mismo en Chile donde tenemos un rival muy duro donde juega muy bien de local. Y vamos a dar todo nuestro esfuerzo para que así sea y podamos lograr la clasificación, ¿no? Leonel, en un momento del partido usted tenía una chance muy clara del gol. Con tres puntos, ¿salirían más felices de acá o retornan a Bolivia satisfeitos con un punto? No, yo creo que si hubieran sido tres puntos hubiéramos estado mucho más felices porque creo que eso ya nos pondría casi un pie adentro de los octavos. Pero creo que a pesar de ello logramos un punto valioso que nos permite seguir por la lucha en la última fecha y dependemos solamente de nosotros. Esperemos que se nos dé todo lo que estamos pensando y vamos a plasmar todo lo mejor para el siguiente partido donde lo que importa es clasificar, ¿no? ¿Y cuál es el sentimiento de actuar en la cancha con el gramado sintético? ¿Mucha diferencia para usted? Sí, sí, efectivamente. Ya habíamos jugado en Bolivia en empato sintético, pero creo que era muy diferente al de allá. El de aquí era un poco más rápido, el balón corría diferente, pero creo que no es excusa. Ambos equipos juegan de la misma manera y creo que estamos contentos por el rendimiento más que todo, ¿no? De general, del equipo, del esfuerzo y todas las ganas que se puso dentro de la cancha, ¿no? Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias, te lo hago. Buenas noches. Pregunta de Marcelo González, del Radio Cepra. Profesor, ¿cómo será la planificación de tu plantel pensando en el próximo partido en Chile? Sí. Bueno, en primera medida voy a felicitar a mis futbolistas, porque por segunda vez en la historia de Wisterman pudieron encontrar un resultado que no fuese derrota. La otra vez había sido en el año 2017 contra Atlético Mineiro, también un 0 a 0. Fue un muy difícil partido donde teníamos que trabajarlo de principio a fin con mucha actitud mental, con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. Eso, lógicamente, era mucho más fácil que les aliese a futbolistas de las características de Justiniano, justamente de Torrico, de las defensas. Pero jugadores como Serginio, como Pochi Chávez, como Pato Rodríguez, como Tonino Melgar, como Gilbert Álvarez o como Arrascaita, con otras características, hicieron un esfuerzo encomiable en beneficio del equipo. Sacrificaron situaciones personales en el estilo de juego por el beneficio grupal. Y esa es una de las cosas que este equipo lo ha caracterizado. Hoy, prácticamente 20 días de pensar de jugar contra Colo Colo en Chile, me parece muy prematuro. Creo que acabamos de... Más allá de que no hemos logrado nada, y eso tiene que quedar bien en claro, hemos logrado algo muy importante para la historia del club. Este partido, insisto, si bien no pudo entrar la de Toni, que fue la más clara que tuvimos, quedará en la historia como una de las veces que Wisterman vino a Brasil, bajó contra un gran equipo en un campo muy complicado como es este, por el, como usted le preguntaba a Justiniano, por el cepet artificial al cual no estamos acostumbrados, sin embargo, el equipo hizo un gran partido. Pregunta de Paola Pérez, de Game Over Deportes. ¿Cree que Wisterman supo resolver bien el cambio de planes que le significó debido a los jugadores que salieron lesionados en el partido? Sí, definitivamente sí, definitivamente sí, porque la estructura que habíamos trabajado en tres sesiones de entrenamiento previas a este partido, que no fueron largas, pero sí fueron específicas y muy bien desarrolladas por los futbolistas, fue bien interpretada por todos y cada uno de ellos, a lo que le tocó participar, ya sea de entrada o de cambio. No fue un partido fácil, un partido que ya nos habíamos dicho que íbamos a tener que sufrir, Paranaense es un equipo que juega realmente muy bien al fútbol, felicito a este equipo que fue a casa y nos ganó, sobre el final, pero nos ganó. Creo que es un equipo, ya lo describí con mis futbolistas, un equipo fácil de analizar en su estilo de juego, pero muy difícil y muy complicado de enfrentar, porque tiene muy buen pie, tiene paciencia, superan líneas con facilidad, tienen mucha precisión, obviamente conocen muy bien su estadio, su campo de juego y nos la hicieron pasar, sobre todo en algunos momentos de la segunda parte, donde hubo alguna que otra opción más de gol, que en la primera nos la hicieron pasar realmente mal. Me quedo con la felicitación de su entrenador para con nosotros, quiere decir que Wisterman vino aquí y a diferencia de Peñarol, a diferencia de Colo Colo, creo que fuimos más competitivos, más agresivos, a los tres equipos nos costó mucho generar opciones de gol, para mí el mejor equipo del grupo, pero bueno, mi equipo fue el único que pudo llevarse a este difícil reducto. Pregunta de Miguel Briceño, de Más Deportes, de Radio Camir y Bolivia. Frente a este meritorio empate, ¿su equipo ya ha conseguido en la cancha el concepto táctico que usted diría de sus jugadores? A ver si entendí la pregunta. Para este partido puntualmente nosotros cambiamos nuestra manera de jugar, creo que si hubiésemos planteado un partido como el de casa o como otros partidos, ya sea de la liga local, hubiese sido un error en el plan de juego planificado por nosotros como cuerpo técnico. Pero tengo un grupo realmente muy sacrificado, tengo un buen grupo, hace prácticamente 60 y pico de días que estamos dentro de un hotel, que dejaron de ver a sus familias casi en la totalidad del tiempo, que se abocaron a esta difícil empresa que tenemos que es cumplir el sueño de clasificar octavos de final. Llegamos a estos partidos, vale la pena recordarlo, sin competencia oficial, sin partidos amistosos, solamente con la preparación grupal. Entonces me parece que son más cosas positivas que las otras. Sin embargo no hemos logrado absolutamente nada, falta una jornada y el único equipo que está tranquilo en el grupo justamente es el paranaense. Bueno, respecto a Colo-Colo ya habrá tiempo para responder la pregunta. Y el balance que saco es independientemente del resultado, porque al final lo podríamos haber perdido en algún cabezazo, en alguna situación de centro, remate, por la calidad y la jerarquía de los chicos de Paranaense. Cada vez que ellos entraban a nuestra área, los centros eran todos buenos, son brasileños, juegan bien al fútbol, tienen buena pegada, tienen buena técnica. Entonces el balance es que hicimos un partido tácticamente con mucha disciplina y con mucho esfuerzo. Como decía Lionel, tuvimos menos la pelota y era obvio, era lógico que eso ocurriese. Peñarol tampoco la tuvo, Colo-Colo creo que la tuvo un poquito en el segundo tiempo, en el momento en el cual, a mi modesto modo de ver, el partido se había definido en los primeros 20 minutos y eso por ahí hizo que Paranaense bajase o cesara un poco en su ataque y Colo-Colo ya perdido en el resultado modificó. Entonces el balance táctico, el balance físico, el balance emocional, el balance colectivo desde la amistad dentro del campo de juego es altamente satisfactorio. La última pregunta del Marcelo González de Radio Cepra. Cristian, ¿qué cree usted que le faltó a Wisterman para celebrar esta noche con la victoria? Bueno, ofensivamente me faltaron cosas, claramente. Pero me parece que es un partido totalmente distinto. Wisterman vino 12 veces a Brasil, perdió 10, muchas de ellas por goleada, y esta es la segunda vez que lo era puntuar. Me parece que hoy la gente de Cochabamba, el hincha de Wisterman, seguramente ha sufrido, ha transpirado, pero se siente muy orgullosa de su equipo. Muchas gracias, felicitaciones. Buenas noches. Gracias. Gracias.